Venga, que rule esa nueva update, coño Muy buenas a todos, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Anime Last Stand Os cuento que tenemos update, pero esta sería la parte 1, ¿vale? Porque están diciendo que es un poco triste, que es un poco pobre, que no hay contenido como para llamarlo update nueva Es por eso que han dicho que próximamente harán la parte 2 ¿Qué es lo que trae la parte 1 del update 2? Bueno, pues que sepáis que el Goyo, tal y como lo conocíamos, ha cambiado radicalmente Ya que lo han renovado, se han eliminado el aturdimiento de azul, el híbrido y morado hueco La ubicación ha aumentado de 1 a 2 El daño máximo ha aumentado de 75.000 a 93.000 El enfriamiento del vacío infinito ha pasado de 240 a 150 Han aumentado el costo en la actualización final Vamos, en pocas palabras, que han bufeado a lo grande al Goyo Os cuento que hay dos tropas nuevas, ¿vale? Una sería una secreta y otra sería una evolución La nueva unidad secreta se consigue en el AFK o en la historia 6 de Namek Supongo que pesadilla De todas formas, para todas las personas que tengan dudas o no sepan realmente cómo se hace No os preocupéis porque haremos vídeo de eso lo más seguro, vamos Y la evolución sería para Nami, ¿vale? Que se hace en el parque acuático en la historia número 6 Y no lo dice, pero vamos, que me imagino que serán pesadilla Tenemos dos códigos El primero es este largo de aquí, ¿vale? El Bram Secret Minutate no sé qué pollas Y nos da todo esto El segundo código dice que solamente se puede canjear cuando el server es nuevo O que lo han creado nuevo Es el Evolvetis Que si veis, que si no funciona Si no funciona es porque no estáis en un server VIP o no sé qué historias Que yo sinceramente no sé para qué dan esta tropa si ya la cogimos, ¿no? Vale, tenemos la drip que conseguimos al principio Hicimos vídeo de ella Ya de nuevo nos la regalan No sé para qué queremos dos Están diciendo que mañana ya harían la parte 2 De la update número 2 Pero claro, en estos juegos pues nada, es confirmado Así que lo que digan hoy y lo que digan mañana Pues no se sabe realmente Así que bueno, vamos a decir que lo van a hacer próximamente La parte 2 Y supongo que harán muchísimas cosas más Porque llevan dos semanas tocándose la polla literal Para que hagamos un pequeño resumen Que han puesto de nuevo en esta mini update Pues las dos tropas que os he dicho Han bufeado al gollo Han bufeado el tema de los avatar Los dos códigos nuevos y poco más Está de más hablar lo que pasó con el anime class Ya todo el mundo sabe lo que pasó No le falta seguir hablando del tema Pero yo hablando sobre anime las están Quiero hacer una pregunta al aire Todo el mundo fue consciente De la barbaridad de gente Que estaba conectada en el AFK del anime class Superaba los 120.000 personas Ahora mismo si te vas a la página del juego de anime las están Ahora mismo conectados hay 32.633 ¿Dónde están los 100.000 personas que estaban en el class? ¿Vale? Estaban en el class AFK haciendo nada ¿Dónde está toda esa gente que estaba conectada? Ya lo vimos con juegos anteriores Que era un juego que prometía Que era un juego que era la hostia Que pues eso Demasiado hype Y luego como por ejemplo No nos bañamos muy lejos ¿Qué pasó con el anime champions? Todo el mundo lo veía como el caballo ganador En cuanto a qué apostar Como youtuber ¿No? Qué contenido grabar Y anime champions era el caballo ganador 100% ¿Qué pasó? No sé qué coño pasó realmente Se confiaron Dejaron de actualizar Las actualizaciones cada vez son más Eran más mierdas Era un bug sobre otro bug Sobre otro bug Con 50.000 comentarios Lo del delay ya era para echarle comer aparte No sé porque siento que anime las están Va por ese camino Como te digo Han pasado dos semanas En donde no han actualizado Realmente nada en el juego Han puesto un par de tropas Nos han regalado un par de códigos Para callarnos la boca Para entre comillas Demostrarnos Que el creador está haciendo algo Es que no deberías de hacer un update Próximamente Mañana pasado Para completar la que hayas hecho hoy O ayer Ayer más o menos En la madrugada de España Fue que colgaron esta que estamos hablando ahora ¿Para qué coño pones una mierda de actualización ahora? Si mañana la vas a poner completa Coño Pues atrásala O cúrratelo más Para que salga tiempo Porque esto Esto que estamos viendo hoy jueves Era para haberlo visto el sábado pasado Era para haberlo visto el sábado pasado Que luego también estaban hablando Que estaban ahí como Intentando llegar a un acuerdo con los streamers Y con los youtubers Que qué día le vendría bien Para hacer las Joder Las updates Las actualizaciones Obviamente los viernes Yo como youtuber Porque streamer no me considero Siempre voy a elegir el viernes Pero es que luego elegimos el viernes Y por sus cojones Los pasan a sábado Yo lo que no entiendo Es para qué preguntan tanto ¿No? Para qué tanta No es que ellos han dicho Si es que luego no cumples ninguno Si es que luego lo tenías el sábado Y estamos hoy a jueves Y mañana pondrás otra Para completar la de hoy Es que lo veo tontería Entonces bueno Yo esto ya lo veo como que llueve sobremojado Ya es algo que ya lo hemos visto en el pasado Esto que está pasando con el anime Las están Es algo que hemos visto en el pasado Como por ejemplo Lo que había dicho del Champions Un juego que prometía Un juego que estaba muy bien Que estaba de puta madre En la primera actualización Aquí en el anime Las están Actualizando un poquito El tema de los gráficos El tema del lobby El tema del infinito En Namek Vale Hicieron Lo hicieron más bonito Pero ¿Sabes lo que pasa? Que es que Les tocó por cojones Hacer en un update Lo que no hicieron Cuando lanzaron el juego O sea Están haciendo cosas Que tienen atrasadas ¿Sabes lo que te digo? Un juego bien montado Cuando lo tengas bien montado Lo lanzas ¿De qué me sirve? Que mandes una putísima mierda Y la Y la Y la siguiente semana La La hablas La llamas como actualización Cuando en verdad No es actualización Es como Arreglar las cagadas Que no hice A la hora De lanzar el juego Me dejo explicar ¿No? Pues con la update Que van a hacer mañana O próximamente Mejor no ponemos fecha Pues ha pasado Tres cuartos de lo mismo Han puesto esta update Que es una putísima mierda No está completa Han puesto dos tropas Para callarnos la boca Y luego nos A ver Nos callan la boca De dos formas Una Diciéndonos que sí Que tenemos update Y luego te la callan de nuevo Cuando ya todo el mundo Ha visto que esta update Es una putísima mierda Te la callan de nuevo Y te dicen No es que mañana Vamos a completarla Pues no me la complete mañana Ponla cuando has dicho Que la vas a poner Y trabájalo Es que Es así de simple Y yo sé perfectamente Que ahora Roblox Cada vez está más Hijo de la gran puta Con los creadores Porque vete a la tienda Con que te vayas a la tienda Y cosas que había Por 20 Robux Las han subido Obligatorio A 50 Quiera o no El creador Automáticamente Roblox Lo pone a 50 Me parece que dieron Como un aviso Y te decía Que lo cambiaras tu De precio Al precio que tu Prefirieras Pero De 50 Para arriba Y la gente Que no cambiara el precio El Roblox Automáticamente Iba a ponerlo A 50 Como mínimo A 50 Entonces Entiendo Entiendo que Como creador De videojuegos En Roblox Entiendo que Muchísimas veces No te salga a cuenta Coño Pues no hagas un juego Ya está Simple Tan simple Como eso ¿Quieres crear un juego Con Roblox? Hazlo ¿Quieres cumplir con las fechas Que pones? Hazlo Es que No lo veo Del otro mundo No es que no me da tiempo Pues no digas Que lo van a hacer ese día Así de simple Ya está Pero bueno Así con todo No me voy a entretener Y vamos a cruzar los dedos Para que ya mañana Aproximadamente Cuando pongan la parte 2 De la nueva update Que sería la update 2 Ya pongan todo Como una puta update Se merece tío Historia nueva Infinito nuevo Tropas nuevas Y a tomar por culo Ya está Simple Que algún día Te has despertado Con ganas De actualizar algo más De poner algo nuevo A una temática nueva A una doble pasiva A una pasiva nueva Yo que sé Algo que se te ocurra Pues de putísima madre Los jugadores Lo van a agradecer muchísimo Pero Lo mínimo Lo mínimo Que veo yo Lo mínimo Es que si pones una fecha Que la cumplas Y que si vas a hacer un update Que sea un update No es dos tropas Dos códigos Y andando No hace falta Que en comentarios Me escribas Que te ha parecido La update Porque yo creo Que todos Opinamos lo mismo Pero vamos Que si me lo quieres poner No te preocupes Porque yo te voy a leer Y te voy a contestar Así que nada chicos Hay que llevarlo Con buen pie Con buena letra Y nada Ser positivos Y pues eso es lo que te digo Que ojalá Que todo salga bien Cuando salga la update Que no haya más delays Y poco más Espero que te haya gustado el vídeo Que lo comparte con tus amigos Espero tu comentario No te preocupes Que ya te voy a contestar Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Chao